El instrumento del fideicomiso que lanzó el presidente municipal, el doctor Jorge Cesarán, a principios de este año, que está denominado como Fondos Tijuana, donde el presidente municipal nos instruyó a buscar esquemas para apoyar al desarrollo económico de la ciudad, tanto al que está, ahora sí que el más pequeño, que está arrancando su negocio desde su caso, desde algún local, hasta el que ya tiene, como es el caso de ustedes, su pequeño negocio, que también necesita de alguna manera un apoyo para ya sea crecer o mantener su negocio, o en algunos casos también extenderse y abrir, tener más capacidad de respuesta, y obviamente que su negocio crezca, que se generen y que se conserven los empleos, que sus negocios están, ahora sí que generando, sabemos que es un riesgo empezar un negocio y no es fácil, tanto ni empezarlo ni mantenerlo, ¿no? Entonces es por eso que el presidente municipal nos encargó, crear este fideicomiso. Miembro de este comité, integrante de este fideicomiso, con los bienvenidos y felicidades por el paso que están dando en relación a su actividad de personalidad. Esperarlo, de manera que forman, felicidades, ya cumplir, ¿no? Felicidades. Gracias. Muchas felicidades, Jorge. Que estés bien, enhorabuena. Gracias. Gracias. Por favor. Muchas felicidades. Gracias. Esta es la reunión de los dos eslabones, ¿no? Gracias. Señora Monica. Sí. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Ahí, ahí, Braco. Gracias. Muchas felicidades. Y el último, más justo, Pérez Enrique. Gracias. 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 Este es un programa muy transparente. Este... Y, pues, sí. Por supuesto que entiendo que en la medida de que yo sea cumplido con... como que han cumplido a mí, otras personas se verán beneficiadas. Y, pues, eso se trata, ¿no? De que en general la mayor parte de las personas posibles puedan ser beneficiadas, no solamente con los apoyos económicos que se están dando, en este caso, en específico, sino en general en todo el sistema de gobierno municipal. Está muy bien que apoyen, porque a pesar que yo no nací aquí, el apoyo es general. Simplemente que seamos gente trabajadora, que vengamos a trabajar a esta ciudad y ver que crezca nuestra ciudad con gente positiva. Eso es bueno. Y que el gobierno también esté apoyando a la gente que queremos salir adelante, generar empleos, ver una ciudad mejor cada día. Dije, está bien, voy a llenar la solicitud y a ver qué pasa. Mi esposa era quien me andaba animando para que lo hiciera. Pero no creía. Yo pensé que no, y nada más queda ahí, pasan las elecciones y ya no nos hagan. Pensé que era así, pero ya di cuenta que es cierto. Muchas gracias y vamos a hacer buen uso del dinero para que nos sigan prestando. Cuando nos dijeron que sí había sido aprobado el crédito, pues primera vez que todavía no lo podíamos creer. Estábamos muy contentos. Somos un matrimonio que apenas va empezando. Tenemos 13 años recasados y tenemos tres niñas. Entonces hemos hecho equipo. Él atiende lavarrotes porque él es el que tiene el carisma para tratar a las personas. Es muy sociable y platica de más. Entonces eso le ayuda a él a tener mucho contacto con nuestros clientes. Y yo soy la que se carga del papeleo, de acercar la mercancía, de buscar precios para... Nos esforzamos porque no solamente el beneficio sea para nosotros, sino tener buenos precios para nuestros clientes. Gracias. 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 ¡Gracias!